Hasta este lunes se tienen confirmados cinco casos de COVID-19 en México. Uno de ellos en Torreón, dos en la Ciudad de México, uno en Sinaloa y uno más en Chiapas. La mayoría de los casos confirmados presentan síntomas leves. El caso de Chiapas es importante porque lo descubrimos a partir del estudio de contactos del caso de Torreón. Esto nos revela la capacidad del sistema de vigilancia epidemiológica en donde las personas aún sin síntomas las estamos encontrando. Durante la conferencia matutina se informó que el COVID-19 no cumple con los principios para considerarla una epidemia. Se aseguró que no hay pruebas científicas que comprueben que el uso de los cubrebocas impida el contagio de este virus. Estos cubrebocas sencillos, clásicos, que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegerlos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no solo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que México no tendrá problemas en materia económica por el coronavirus. Creo que ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso. Aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. Ha habido una depreciación, pero estaba bastante apreciado el peso, resistió. Estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados. El mandatario destacó que en los últimos meses el peso mexicano se ha apreciado 3.55% con relación al dólar. Miguel Arzate, Canal 14